¡Hola a todos! Es TheEpify y bienvenidos a otro episodio más de Let's Play Half-Life 2, Episode 2. En el episodio anterior hemos tenido bastantes guerras con Combine, se hemos desactivado un campo de fuerza Combine y pues nada, seguimos en la ruta. Pero raramente no podemos continuar de nuevo porque hay obstáculos. Pero de costumbre, no podemos continuar como siempre porque hay putos obstáculos. Miren, weón. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esto es una broma, weón. Nos vamos a sacar a la mierda. Agárrate bien. Agárrate bien, eh. Nos vamos a sacar a la mierda. A ver. Deja de pisar el pene para entrar al carro. A ver. Por aquí. ¡Ahí está! Ya. ¡Ahí está! Por fin te dolió el culo, weón. Pensé que tu culo era de piedra, en serio, eh. ¡Ay, cuidado, 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 cuidado! ¿Pueden pasar por ahí abajo? No, no podemos. Somos muy gordos. ¡Ah! ¡Ah! Yo quiero esas cajas que están ahí. Ah, no. Son, no, no. ¿Son cajas con munición? No, no. Ahí está. Sí, eran cajas con munición. Y ahora sí, continuamos nuestro camino. ¡Oh! Te dolió el culo de nuevo. Por fin se amortiguó. ¡Ah! 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 ¡Vuelta en U! Me encantan las vueltas en U, no sé por qué. Y por acá continuamos. Sí, a ver, 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 a ver. Sí, como siempre, ya sé. Puta barata. ¿Dónde diablos hay algo acá, eh? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué mierda, güey? Está sonando el radar y suena por las huevas porque no veo nada, güey. Tú no te vas a quedar en el coche. Vas a entrar conmigo donde está... Está huevada. Está acá a mi izquierda. No veo ni mierda. Verlos en el fuera. Está acá a mi izquierda. No veo ni mierda, güey. Mira, no puedo subir. ¡Ah! Ya vi. Ya, ¿y cómo? ¿Me están bromeando? ¿Cómo mierda agarro eso, güey? Ah, se cayó, creo. A ver, ahí. Vamos a ver. Todo se cayó ahí arriba. ¡Ah! Cayó todo. Balas de Magnum. Gracias. Solo seis balitas. Y por ahí ha caído algo más, pero se ha volado por todos lados, güey. Aquí está. Ok. ¿Qué más? ¿Nada más? Yo sé que hay algo más por ahí. En realidad, tanto para eso, váyanse a la mierda. Cómanse una pija, güey. Me están cargando, en serio, güey. Vámonos. Ya no sé si hacerle caso al radar o ya... No, en serio, ya no. Ya no sé si hacerle caso al radar. Recordemos que estamos en el capítulo número 5, Under the Radar. Creo. 5, ¿no? Sí. Bajo el radar o Under the Radar. Bueno, vamos. De nuevo va a cargar al... ¡Va! Cargar el juego. Ustedes ya saben cómo es esto. Y veamos qué escena nos toca a continuación. Un poquito de agua, la verdad que estoy un poco podrido, güey. Estoy haciendo 4 o 5 episodios seguidos. Creo que este es el cuarto, no estoy muy seguro. A ver. ¿Seguimos ahí? Dios mío. ¿Qué es eso? Eso no suena nada bien. Sí, pero no sé qué es eso, güey. Ah, no. No hay salida acá. Ni siquiera puedo ver atrás para retroceder. Qué pasura, güey. A ver. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Agárrate bien el culo. Agárrate bien el trasero. Ese es pumpis. Dios. A ver. Sí, vamos a tener que romper eso. Vamos a tener que romper eso. ¡No, no se puede romper! Dios. Entonces, ¿qué hago? Sí, porque ya no podemos hacer nada, creo. Se acabó. Nos vamos. ¿Qué mierda pasó ahí, güey? ¿Alex? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Alex? ¿Pero por qué mierda no viene? Ok. ¿Qué? No, no, no. No seas pendejo. ¿Qué hace este perro ahí? Yo lo puedo acabar más rápido. Mira esto. Ya está, ¿ves? Ah, no. No hizo efecto. Mira, está vomitando. Te dije que no comas cochinada. En serio, Strider. Uy, lo aplasté. Uy. Dios mío. Dale, dale, dale. ¡Pelea de mierda! ¡Dale! Ahí está, muy bien. Dale, métele todo. Dale. Muy bien. Eso es. Le sacó el cerebro. Yo no sabía que los Strider tenían cerebro, pero bueno. Perrito lindo. Mientras ustedes agarran, yo agarro un cerebro. Yo no sabía que los Strider tenían cerebro, weón. Pero bueno. Lo que nunca entiendo es cómo este perro llega antes que nosotros, siendo un robot. De nuevo el coche. ¿Una carrera? Ah, ya. Eso me gusta. Es rápido y furioso, así que ni te la creas. Soy Dominique Coreto. Dale, entra, puta. Pero ¿cómo vamos a entrar por ahí, weón? Sí, haz algo por la vida. De hecho, la escena que acaban de ver a continuación es una escena que sale en el tráiler de Half-Life 2 Episode 2. El segundo tráiler, creo, la segunda versión. No me acuerdo muy bien, pero bueno. Dog, por favor, apúrate. No tengo todo el día. Dios mío, qué fuerte eres. Ahora sí, sal, sal, sal. ¡Dale! ¡Muévete! Muy bien. ¡Muévete! ¡Muévete! Ya llegué primero. No vale porque no hay nada, eh. ¡Ey, ey! ¡Ey, no vale! Yo no sabía el camino ¿Por dónde es? ¡No me jodas! Trampa, weón Trampa, weón ¿Qué mierda voy a hacer que es por acá? En fin Vamos a dar un poco de turro Ah, en el radar Vemos a dos, creo, ¿no? Sí Sí, creo que sí lo vemos en el radar Hay algo blanco ahí Un objeto blanco Pero bueno Ok ¡Ay, ay, ay! Solo me ganaste porque no sabía el camino, puto Ok, llegamos ¡Calla mierda! ¡Yo no sabía el camino! Puto Por fin hemos llegado a un lugar tranquilo, weón Campo abierto Pajaritos No vemos ningún rayo Y llegamos así a White Forest A ver Muy bien ¿Qué hay? Oh, sí Como siempre Y ahora sí Me disculpan Voy a quedar un poco callado en estas escenas Porque son importantes Y no me acuerdo muy bien Qué es lo que pasa Pero son escenas muy buenas Para la historia de Half-Life O sea, la saga de Half-Life Y obviamente para el próximo Half-Life Que va a salir El Half-Life 3 Así que Si me disculpan Yo les voy a Les voy a prestar atención A estas escenas Vamos a estar conversando Con el El viejo El padre de Alex Las enemistades peligrosas Capítulo número 6 Sí, 6, 6 No se ha actualizado Y en inglés se llama Our Mutual Friends Aquí está Capítulo 6 Our Mutual Friends Alex Doctor Freeman ¿Lo conseguisteis? Hola No te imaginas Cuanto me alegra Sí, llegaron noticias Que tuvisteis algún problema La alianza intentó penetrar Por la puerta principal Creo que han aprendido la lección ¿Te importa si Dog Se queda patrullando afuera? Para nada Ya lo has oído, Dog Voy a ver a papá Nos vemos luego Ve con cuidado ahí fuera No creo que Ellie sepa Aunque estás aquí Está en la unidad de acceso Al cielo 1 Por aquí ¿Vamos? ¡Vamos! Te la han metido muchas veces Por eso no la sientes ¿Ahora qué? ¿Oye, qué es eso? Bueno, ¿ahora qué? Bien, todos de vuelta al trabajo Solo es otra falsa alarma En el cielo secundario Dale, Dog Demos una vuelta El Doctor Magnusson Nunca cambiará ¿Has utilizado alguna vez? AR2 No Un AR3 seguro Montones de veces No existe ninguna AR3 Bueno, verás En la ciudad Todo estaba lleno de AR3 Es mentira Es verdad ¿Sabes lo que el método Alternativo de disparo Hace en el AR2? Mata raptores ¿Cómo matáis raptores Los de la ciudad? Te prometo Que no usábamos pistolas Acabábamos con los raptores Con nuestras propias manos Me cargaba De 10 a 20 cada día Solo con los puños Así que cuando entres en combate Te cargarás a los raptores A puñetazos ¿En combate? No saldré ahí afuera Soy operador de radio Se acabó Fuera No tienes por qué estar aquí No continuaré con la lección Hasta que te vayas No pienso moverme Va en serio Lárgate Yo lo mato No seguiré hasta que te vayas No murió Ok ¿A dónde vamos ahora? Ah, miren Una pareja viva No sabía que en Heartlight Podían haber parejas vivas Aparte de Alex y yo ¿Puedes darme un camino? Ah, ya, ya lo vi ¡Hey! ¡Aloja! ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, viejo? Ah, mira un vortigón Tenía tanto miedo De no volver a verte Vamos, ya Ya estamos juntos Eso es un tonto Sí Y mírate, amigo Sabía que juntos Superaríais todo obstáculo Pues sí Hacemos un buen equipo Eso es genial Porque, bueno Ahora Que no hay Campo de supresión Todos tenemos que colaborar Papá Dale, traigo a tu viejo Solo quiero nietos ¿Qué te ha pasado? Papá, no es lo que parece Estoy bien ¿Estás segura? ¿No necesitas un médico? De verdad Que sí ¿Dónde está el doctor Kleiner? Debemos llevarle los datos cuanto antes De acuerdo Sí Dale Dale Como se habla en él y Magnuson Así parece que sigan compitiendo Por becas del gobierno Hay cosas que nunca cambian ¿Sabemos cuánto falta Para que activen el superportal? No estamos seguros del todo Lo tenemos vigilado ¿Y qué pasa con la alianza? ¿Podremos lanzar el cohete Antes de que ataquen? Va a ser difícil Bastaría un solo zancudo Para destruir el cohete Pero estamos preparados Sentimos no haber llegado antes, papá No te preocupes Saldrá todo bien Me basta con tenerte de vuelta ¡Oh, qué lindo! No pensabas En el certificado de aprobación De Klein Todos nuestros problemas Son el resultado De la falta de personal Y suministros Y quita a tu esposa Para el asistro De la cabeza de mi cohete Escúchame, Magnuson Este Magnuson de mierda Hijo de puta Putea a todos Si quieres, saluda A ver, vamos a ver la cara ¿Vas a sincronizar el satélite? ¿O pospongo el lanzamiento? ¿Me enamoré? No, mentira No se la crean Solo saludaba a Alex y a Gordon Claro No tengo un segundo de calma Pero que eso nos impida estar de chacha Por Dios Solo quería decir que No se los Oh, no le hagáis caso Y ahora, querida ¿Dónde están esos datos que llevabas? Si me retraso un solo momento Nunca escucharé el resto Puedes apostar a que sí Está justo aquí, Dr. Kleiner Es una tonelada de datos Lo raro es que iba anexa a una transmisión de Judith ¿Una transmisión? ¿De Judith? Entonces, el mensaje no llegó Tenemos que encargarnos de esto ya Comenzaré con la desencriptación Luego podremos verlo en la sala de control auxiliar ¿Qué? Chúpame la pinga, puto A mí no me jodas Me quedaré a más tranquilo si echases un vistazo Venid cuando acabéis ¡Fuiman! ¡Me dejan con este viejo de mierda! En el próximo episodio estaremos lidiando con este viejo estúpido del manganzón Cuídense un abrazo enorme, los quiero bastante No se pierdan el próximo episodio Let's Play Half-Life 2, Episode 2 Chaucito Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma, recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta, duda En video actual O mensaje privado, por favor No en otros sitios Para poder contestarles rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber mis Let's Plays futuros Mis juegos futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs, etcétera Si quieres saber qué juegos he jugado O qué juegos voy a hacer O qué juegos conozco Tengo en mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción Ahí les pongo todas mis dudas Y ahí pueden ver todos los juegos que conozco Y cuáles no conozco Y cuáles voy a hacer Si no encuentran un juego que ustedes desean Justo en el video que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá no lo haga O hay poca probabilidad ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps FR-APS Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si, sigo siendo un huevón Eso es todo Gracias Y armed Yperso ART Muchas gracias